Muy buenas tardes, estimados amigos, supongo que ya hay gente escuchándonos, viéndonos. ¿Quién lo diría? Hace tres meses que íbamos a estar transmitiendo desde nuestras casas, fíjate, haciendo una vida absolutamente nueva, distinta, hablando por estos sistemas digitales, fenomenal. Pero lo bueno es que vamos a seguir adelante. Las conversaciones webcafés van a seguir siendo maravillosas, interesantes, llenas de invitados extraordinarios. Y ustedes prepárense porque ahora viene un ciclo cargadísimo de contenidos extraordinarios. Hoy día, por ejemplo, hoy día vamos a conversar de emprendimiento. Claro, por supuesto, es que en el Santander el emprendimiento es un tema, es un tema importante. Ahora, en este ciclo vamos a hablar de todo, de todo. Hoy día coincide que tenemos una especie de súper, súper cachilupi güey, emprendedor don Javier Iranzo va a estar con nosotros y nos va a dar algunas de las claves. Yo no sé si está por ahí Javier, no está escuchando, debe estar con el micrófono apagado todavía Javier. Estoy escuchando perfectamente. Perfecto, ¿cómo le va don Javier Iranzo? Muy bien Federico, feliz de estar en esta transmisión. Hoy día vamos a conversar de alguna manera de tu historia, que es muy entretenida. Yo conozco una parte muy atractiva y también vamos a hablar de algunas de las claves. Tú me dijiste que ibas a darnos unas claves para vender más todavía. Sí, sí, sí. Son para mí los tres secretos que me hubiese gustado saber hace bastante tiempo atrás y que ocupo para mí mismo, para mi agencia y por supuesto para los clientes con los que trabajo y quiero compartirlo. Quiero contar esos tres secretos. Ahora, pero cuando tú dices que vamos a hablar de estos secretos, ¿son temas que has desarrollado tú? ¿Son cosas que has ido tomando de libros, de experiencias? ¿Cómo ha surgido este planteamiento que ha terminado por transformarse literalmente en un método, diría yo? Claro, en todo lo anterior Federico, son muchísimos años de experiencia, mucha prueba y error, veces que va bien, veces que ha ido mal, y maneras complejas de hacer las cosas, maneras simples, siguiendo a grandes gurús, o sea, tengo como bastante experiencia, muchos años trabajando en esto, y lo que quise fue simplificar, 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 para que la pequeña y la mediana y las startups puedan tener un mejor acceso a mejores herramientas de marketing. Que sobre todo hoy son súper, súper importantes. Vamos, vamos con todo. Entonces, Javier Iranzo, aquí, en las conversaciones, Google Café de Santander. Como lo que hemos hecho con startups como contable, donde multiplicaron por 10 las ventas, pasaron de 20 a más de 200 ventas por mes, o en una academia ET, donde mejoraron en un 83% sus postulantes, y lo que voy a contar ahora es un poco diferente, como te decía antes, a lo que veníamos haciendo, o lo que yo venía haciendo como agencia, porque es un camino claro, es como para ir del punto A al punto B. El marketing debería ser así de simple, simple y por supuesto efectivo. Y me inspiré en hacerlo para que funcionara en equipos pequeños. En 1988 se estrenó Rambo 3, y ahí yo tenía 12 años, y hay un quote que dice, es mucho más efectivo un ejército de 5 leones leonas que uno de 500 ovejas. Y eso se ve que me quedó bien marcado, porque esto está pensado para equipos pequeños. Ahora, la pregunta que te podés estar haciendo en tu casa es, hey, esto será para mí lo que voy a presentar, y bueno, funciona en B2B o business to business, business B2C, business to consumer, o business to human. En realidad somos personas vendiéndole a personas, así que funciona. Funciona si no sabes el marketing digital, si no tenés grandes presupuestos, quién los tiene, nadie. Si no tienes un equipo de desarrollo, o no sabes programar, si no sabes diseñar, o no tienes un equipo de marketing. Así que traté de hacerlo lo más simple posible. Y la realidad es que sin un plan, uno improvisa. Y sin un plan, está bien improvisar, pero sobre el plan. Pero si uno no tiene un plan, un plan de marketing, ¿no? Te va a costar diferenciarte y comunicar tu propuesta con claridad. Te va a costar atraer y cerrar clientes. Vas a perder mucho tiempo ejecutando y pensando acciones que terminan siendo ineficientes. Va a ser muy difícil crecer y aprovechar las oportunidades que el ecosistema digital trae. Lo que hace falta, y en esto trabajé, y lo que vamos a ver hoy es un plan de marketing digital que sea simple, y espero lograr con ese objetivo. Que sea paso a paso, que sea una secuencia. Primero hago esto, y después hago esto otro, y después hago esto otro. Y armé un programa, armé un plan. Después de todos estos 16 años trabajando, dije, ok, vamos a hacer algo que sea simple. Que se llame A to B. De A a B, Marketing Plan Framework. Que sea, ok, necesito una guía. Y esto tiene un solo objetivo, este webinar de hoy tiene un solo objetivo, que es entregar información, y para eso los tres secretos, spoiler, alert, se vienen ahora, son una estrategia clara que puedas ejecutar, es mucho mejor que una brillante que nadie pueda seguir, sistemas o máquinas que nos ayuden a hacer la pega, y activar la demanda. Esos son los tres secretos, y me voy a meter en cada uno de esos tres ahora. Primero, obviamente, que sea una estrategia clara que podamos ejecutar, y toda estrategia parte, entendiendo quién es nuestro cliente ideal. Y esto es súper importante, no lo sabía en su momento. Porque hablábamos a las masas, entonces era, hey, ¿quién es tu target? A, B, C, B, E, F, E, de la zona, 4 millones de personas. 6 millones, 10 millones de personas. Ah, ok, hay que crear un mensaje para ellos. Para la PyME no es así. Necesitamos entender bien quién es ese cliente ideal, y ese cliente ideal conceptualmente es uno que uno clonaría si pudiese. Y la transformación acá, que uno tiene que hacer, para crear este cliente ideal, es entender de, hey, vamos a dejar de pensar en una audiencia general, como decía antes, a una audiencia súper específica. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, porque vamos a crear contenidos que conecte y convierta. Y si no tenemos claro a esa persona, es muy difícil crear un buen contenido. Y queremos que digan, hey, oye, o che, en Argentina, o sea, esto es para mí. Y cuando alguien dice, esto que tú haces es para mí, está dispuesto a pagar un mejor precio. Ok, pero para eso necesitamos herramientas. ¿Cómo creamos un cliente ideal? Lo primero es preguntarles, las 12 preguntas que son las mejores 12 preguntas de todo Market Research, para mí, preguntarles, pero si no le podés preguntar o no tenés a quien preguntarle, es muy difícil que eso sea así, hay una aplicación que se llama Answer the Public, que hace esa pega. ¿Y qué buscamos acá? Transformarnos. Transformar de una propuesta de valor a una propuesta única de valor. ¿Y por qué eso es importante? Bueno, porque tenemos que poder responder la pregunta de, hey, ¿por qué debería comprarte a ti y no al otro lado? Por eso, por supuesto, hay herramientas. Y esta es una de mis favoritas. Esta slide que estamos viendo es Steve Jobs en el año 2007, presentando el iPhone, y decía, bueno, nuestro teléfono, hay dos ejes, están los teléfonos inteligentes por este lado, y por este otro están los fáciles o difíciles de usar. Nosotros vamos a hacer un teléfono que es súper inteligente, y muy fácil de usar. Y así vamos a posicionar nuestro teléfono. Segreto número uno, check. Ahora vamos a acelerar los dos. Ese era el secreto más complejo, porque es entender a quién servimos. El secreto número dos tiene que ver con los sistemas. Y estamos parados en esa parte del framework, y básicamente hay tres sistemas o máquinas que vamos a construir. Y es súper simple. Hoy la tecnología avanzó lo suficiente para que no necesites ser ningún desarrollador, o no necesites tener capacidades técnicas. De hecho, hay un movimiento que se llama no code. Es gente que hace de todo sin tener que programar. La primera es un fan, luego un embudo, y es una de mis máquinas favoritas, porque acá los clientes ven transformaciones, que es básicamente pasar de un sitio web, a decir, en realidad, queremos una máquina de clientes, queremos una máquina de oportunidades. Vamos a diseñarlo de tal manera que le hagamos esa pega fácil a nuestro cliente. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, porque si no, es llegar a un sitio web, pero es una tienda cerrada. Es como entrar a una tienda y que nadie te atienda. Y cuando eso está ok, tenemos gente que nos dio el primer sí, pero solo nos dio un primer sí. Todavía no nos conocen tanto. Tenemos que trabajarlos. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a construir la máquina 2. La máquina de nutrición. Y con esto, ¿qué vamos a lograr transformarnos? De pensar como un cazador, que todos los días salimos a buscar la presa, a pensar más como granjero. Y la última parte de este secreto, de los sistemas, es la máquina de ventas. Y acá también hay muchas oportunidades. Veo esto mucho en las pymes y en las startups. La transformación que buscamos, o que tenés que buscar tener, es del desorden al orden. Y estamos entrando al último secreto. Estamos entrando al final. El tercer secreto es, si dentro de los canales que elegimos fueron la publicidad, que sigue siendo un medio súper efectivo, y vamos a crear anuncios, la transformación que buscamos en nuestra audiencia, es de no te pesco, a ok, cuéntame más. Y también buscamos que después del cuéntame más, digan, ok, quiero comprar. Genial. Ahora, fíjate que tenemos la oportunidad de recibir preguntas. Yo ya tengo una, Javier, y es muy concreta. Preguntan, ¿es efectiva la publicidad pagada en redes sociales o prefieres tomar una estrategia orgánica? Hay de todo. Yo, Javier, prefiero la estrategia paga. Prefiero crear mi anuncio, crear mi estrategia, crear todo, hacer mi anuncio, e invertir tempranamente en ver cómo ese anuncio funciona. Y uno invierte hoy 5, 10, 15, 20 dólares en una campaña. Esas son las inversiones que uno ve en muchas campañas al principio. Y ve si eso conecta. La apuesta orgánica funciona, y hay montones de ideas increíbles de cómo orgánicamente han crecido. Necesitas ejecutar eso. Es bastante más complejo. Ahora, tengo otra pregunta aquí porque me interesa yo, de alguna manera, interpretar lo que la gente quiere saber. ¿Cómo, efectivamente, llegar a los clientes, a ese cliente, a tu cliente, en estos tiempos, en tiempos de crisis? La pregunta que me pasaste, Federico. Gracias. Hoy, desde el punto de vista de la estrategia de marketing, hay oportunidades porque muchas marcas han detenido su publicidad. La han detenido porque no lo pueden vender o porque no es relevante o porque lo que están vendiendo no tiene nada que ver con la contingencia en la que estamos y no es la han detenido. Y estos, los medios, se mueven con oferta y demanda. Por tanto, si los grandes inversores retiran la inversión, es más barato para la PIM invertir y apostar ahí. Con presupuestos más pequeños. Uno puede lograr mejores resultados. Ahora, la respuesta de cómo, si lo que yo hago hoy te sirve a ti, tengo que venderlo. Tú te tienes que enterar que yo hago eso. Entonces, esa sería como mi respuesta. Fenómeno. Me acaba de entrar una pregunta y con esta sí que cerramos. ¿Cómo no caer en la tentación de los descuentos excesivos? Es una tremenda pregunta. Creo que ya sé quién la hizo. Hay que tratar de mantener la calma. Esa sería mi respuesta. Mantener la calma, ser racionales y por supuesto que va a haber descuentos y hay stocks que se tienen que liberar y buscar el punto justo. Pero ahí no tengo tanto un Excel. Estoy trabajando. Está todo. Es muy compleja. Yo tampoco sabría cómo responder eso. Simplemente uno va percibiendo cómo está el ambiente y en función de eso. Pero yo no creo en el descuento excesivo. Porque ese descuento excesivo puede terminar transfiriéndole más que valor, daño a la marca. Extraordinario. Muchachos, un abrazo grande. Una vez más, Javier, muchísimas gracias por toda la pasión que le pones a lo que haces. Un abrazo grande para todos. Descansen, cuídense, por favor, quédense en la casita ahí, tranquilitos. A través de estos medios vamos a estar comunicados. Abrazo grande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!